Nací aquí en San Lugo de Barrameda, me dedico a la Má. Estuve peleando con mi padre hasta que me trajo a la Má y llevo ya el cuarto año. Mi madre siempre me ha posado esto, llévatela, le decía, llévatela, llévatela. Con siete sueños estaba cogiendo pescado, en el pantalón de bajo guía con los anzuelos y la canoa de plástico. Mi padre me fue la primera vez para que yo viera cómo era y al día siguiente me dijo, ¿qué es? ¿Querés venir otra vez? Y digo, no, sí. Y ya a tal día de hoy me saqué mis títulos y eso y a tal día de hoy. Hoy en día se alegra que esté con él porque le ayudo mucho. A mí los chavales que van conmigo, la verdad que desde el primer momento me han ayudado en todo, me han enseñado y siempre me han tratado como uno más. Nunca he tenido yo pega por ellos, ni me ha discriminado nadie, me respetan para todo y vamos, no tengo quejas de ellos. Nosotros salimos a las seis de la tarde por ahí, somos el cerco, que vamos al boquerón, pescado azul, boquerón, caballa, sardina y eso. Y por ejemplo, cuando vamos al boquerón, yo soy la que va en el bote. Primero buscamos el pescado, nos marca en el aparato, ya para, enciende los focos del barco, después pone el bote con los focos, ya después apagar el barco y cala y dejar el bote adentro. Y ya yo me conficho en aguantar el barco siempre, para que esté en popa. Me gusta mi trabajo y la más, me encanta, yo con viento, con todo, quiero irme para la más siempre. Cuando estás yendo para afuera, te sientas viendo el más, tranquilidad, no escucho nada. Gracias. 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 Gracias.